Los sueldos bajaron por un ascensor hasta un subsuelo inimaginable en diciembre con el cambio de gobierno. Ya venían bajando por una escalera mecánica los últimos 10 años. Es impresionante ver el gráfico, francamente, del salario real cuando uno hace la comparación de 2015 con este 2024, casi 10 años después, porque el deterioro es constante, continuo, no para. Tiene cambios de ritmo, como el dólar, que a veces mete un cambio de ritmo, te pega un pique, otra que en el atletismo. Pero lo que es ininterrumpido es el deterioro de sueldos que, bueno, no encuentran francamente piso. Después de esa baja en ascensor, de esa brusca baja de diciembre, se produjo la escalada de, apenitas, unos escalones en estos últimos meses. Este último mes del que se jacta el gobierno, el mes en el que el salario se recupera por encima de la inflación, es el que se conoció ayer y el que se jactó Luis Caputo, el ministro de Economía, mostrando apenas una parte del gráfico, falseando la realidad abiertamente con ese índice que, repito, apenas compensa lo perdido en ese diciembre fatídico, pero lo perdido en general en los últimos 10 años. Claro, uno diría, el gobierno está acostumbrado a falsear la realidad todo el tiempo, mentir sobre la inflación, sobre la pobreza, sobre los sueldos, sobre incluso algunas políticas públicas, ¿no? Dice que se chorean parte de determinados programas sociales o de política pública y los corta, y después, en realidad, cuando uno va a la justicia o ve cómo avanza esa investigación, no había ningún choreo. Bueno, en ese contexto de mentira de Estado, serviría que los medios de comunicación den algo de precisión. Bueno, uno mira hoy la tapa de Clarín encima a título catástrofe, y lo que dice es, en lo que va del año, los salarios le ganan a la suba de precios. Claro, hacen la comparación sacando diciembre. Es alucinante. Dicen, la inflación fue 71% y los sueldos crecieron 73% hasta mayo, según el INDEC. Claro, y uno ahí ve la inflación de mayo y ve que le dio 8,3... Perdón, ve la suba de los salarios en mayo y ve que le dio 8,3% Y ve que es el doble que la inflación, que dio en mayo 4,2%. Ese acumulado, el que destaca Clarín, también es cierto. El 71% en los cinco primeros veces del año contra el 73,6% de aumento de los sueldos. Ahora, cuando uno hace la comparación real y empieza a ver, los precios aumentaron en el último año, mayo contra mayo, 276%. Y los sueldos en ese mismo periodo aumentaron 216. Son 60 puntos que nos morfaron. Cuando uno mira los de los estatales, perdieron más todavía en el último año. Y ahí está, por ejemplo, la comparación interanual que se puede hacer, es lapidaria. En los estatales cayó, en términos reales, mucho más que en el promedio. Y en los informales, más todavía. Entonces, ese año, que por supuesto es parcialmente imputable a Sergio Massa y al peronismo, al gobierno pasado, y parcialmente imputable a Caputo y a Miley, al nuevo gobierno, fue a un año de neta pérdida. Pero un año en el cual la pérdida más grande fue a partir de la devaluación de diciembre. No se puede mentir tan flagrantemente. No puede quedar tan en evidencia. La mentira, bueno, sí. Queda en evidencia y así mienten, tanto unos como otros. Ahora, lo que puede llegar a pasar de acá en adelante es lo que la mayoría de la gente se pregunta. Ya, de algún modo, asimilado el golpe de la inflación de estos meses, dicen, bueno, ahora se va a recuperar. Ahora hay posibilidades de que el sueldo suba, bueno, aunque sea por la escalada mecánica, todo eso que bajó en el ascensor. Bueno, claro, los acuerdos salariales de los gremios que pueden, empiezan a compensar esa inflación del mes de diciembre. Claro, con ese espejo retrovisor se pudo recuperar parte de lo perdido desde aquel diciembre. Pero ese crecimiento de los salarios reales todavía está lejos de haber vuelto a los niveles previos a la devaluación de diciembre. En julio, de hecho, en el sector privado registrado, posiblemente, dice Luis Campos de la CTA, estemos con una caída, con una caída nuevamente. O sea, una recaída en que vuelvan a subir más los precios que los salarios. La caída del sector público, que es descomunal, les decía hace un ratito, es nada despreciable porque los asalariados del sector público son uno de cada tres de los asalariados formales, de los que están en blanco. Y además, es importante medir la caída del salario hasta ahora y prever cómo van a seguir para adelante porque este deterioro se da en un contexto en el cual ya echaron a 150.000 laburantes desde diciembre de sus empleos y hay una movida en marcha en la cual, a partir de la ley Bases y a partir de los procedimientos preventivos de crisis, hay empresas que quieren rajar a sus empleados en relación de dependencia para contratar a otros como locación de servicios. Quizás los mismos incluso. ¿Por qué? Bueno, porque un procedimiento preventivo de crisis permite echar con la mitad de la indemnización y a la vez la nueva ley Bases permite contratar, ya no por agencia, como se hace en muchas fábricas, que de repente hay algunos que tienen el mejor convenio colectivo y ganan mejor y otros que vienen a hacer un trabajo especial tercerizado ganan peor porque tienen un peor convenio colectivo. Ahora ni eso. Ahora los van a poder contratar como monotributistas a esos tercerizados. Y es completamente legal porque la ley Bases dice de ningún modo se presume relación laboral a partir de la contratación de, no de empleados, sino de prestadores de servicios como monotributistas. Bueno, el problema es que desde ese punto en el cual cayó el sueldo por el ascensor ya era un punto bajísimo. Era un punto 24% inferior en el sector público al de finales de 2017 y 21% inferior en términos reales al de noviembre de 2017 en el sector privado. Y esta recuperación de la que se jacta, de la que cancherea Caputo ayer, que dice, miren cómo duplicó el índice de salarios de mayo a la inflación, es una gota en el océano. Lo mismo que la suba de esta mañana del salario mínimo vital y móvil. El gobierno, a falta de acuerdo en el Consejo del Salario, laudó y volvió a fijar los aumentos del básico inicial para toda actividad en la Argentina para los próximos meses. Hizo, como pedían las cámaras empresarias, una hoja de ruta para los próximos cuatro meses. Y ahí lo que se ve es que a partir del primero de julio el salario mínimo, ¿sabés a cuánto se va? O sea, el que rige ahora, el que se va a poder pagar a fin de mes, como mínimo, 254 lucas. ¿Quién puede vivir con 254 lucas? 254 lucas es ya mucho menos que la mitad de la canasta de pobreza. Con lo cual, un matrimonio que cobra los dos sueldos, que está en blanco y cobra el sueldo mínimo, y que incluso cobra después la asignación por hijo, no alcanza a cubrir. Laburando los 12, ¿eh? Una familia de cuatro no puede mantenerse con dos sueldos mínimos más las asignaciones que reciben esos salarios. El primero de agosto se va a 262 lucas. Siempre hablando de ocho horas, jornada completa, ¿eh? Ocho horas, cinco días a la semana. En septiembre se va a 268 y en octubre a 271. Eso implica, según las cuentas que han sacado los especialistas, que el poder adquisitivo del salario para octubre de este año va a ser 45% menor que en noviembre de 2019. Va a ser un salario mínimo casi testimonial, porque nadie puede vivir con esa guita y porque, bueno, ya no empuja el mínimo los sueldos de otros que de repente, lo que pasaba en un kiosco, ¿no? Uno está en relación de dependencia en blanco, otro está en negro al lado suyo. Entonces, al que está en blanco le suben por el salario mínimo el sueldo y el que está en negro va al lado y dice, che, le dice al patrón, a mí también subime. Bueno, ese efecto, que es el buscado de un salario mínimo vital y móvil, ya lo perdió completamente. No solamente va a ser 45% menos que en 2019, que por ahí ya te olvidaste. Va a ser, con lo proyectado de inflación de acá en adelante, menor en octubre que en mayo. ¿Por qué? Bueno, porque la hoja de ruta que fijó el gobierno de acá hasta octubre es demasiado ambiciosa. Presupone que la inflación va a bajar a casi cero. Y lo que prevé la mayoría de los economistas no es que baje a casi cero, es que se mantenga en este 4 o 5%, incluso que repunte un cachito. Con lo cual, si se aplica esta hoja de ruta y si se cumple lo que dicen los consultores, en octubre de 2024 va a estar 30% por debajo del valor previo a la devaluación de diciembre. O sea, los sueldos van a haber funcionado como ancla contra la inflación y no el dólar, como vende Caputo. Lo que está frenando en este momento la inflación, en niveles altos, porque sigue en niveles altos, es que nadie se puede comprar nada. Y eso es poco elegante de decir, la verdad. Poco vendible como política económica. Bajé tanto los sueldos que la gente se está cagando de hambre y se venden en los supermercados 20% menos de cosas, lo cual frenó la inflación. Bueno, es difícil de promocionar algo así. Lo concreto es que es lo que pasó. Y es lo que, según la hoja de ruta trazada esta mañana en el boletín oficial, va a seguir pasando. Los sueldos van a ser el ancla mientras las ganancias de las principales empresas de la Argentina se disparan hasta el infinito. Y los sueldos son el ancla no porque las pymes no le quieran dar el aumento a los empleados. Porque las pymes también están sufriendo el mismo torniquete que esos empleados. Los que ganan son muy poquitos. Son los que tienen capacidad de fijar precios y de imponerle sus condiciones a todos los que están aguas abajo. Sean empresas, chicas, más chicas o trabajadores y trabajadoras. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich.